Muy buenos días a toda la comunidad websana. Hoy queremos invitarlos a que se unan en esta campaña de prevención contra la violencia contra la mujer. Hoy los websanos, en especial los hombres, vamos a dar el mensaje y sobre todo a comprometernos a que nunca más en nuestro municipio y en nuestro territorio exista ningún tipo de maltrato contra la mujer. Dios y patria, buenos días. Es un honor ser policía. Soy el teniente de una droga rojas, comandante de estación del municipio de Huelza, hacer el llamado a la comunidad de que todos venimos de una mujer y que hay que amarlas, hay que respetarlas, hay que quererlas y que todo se soluciona dialogando. Que la violencia no es solo verbal, física, sino también psicológica. Mujer, si eres tipo de cualquier tipo de violencia, denuncia. Nada justifica esta acción. Ni un regalo, ni un abrazo, ni una disculpa. No te quedes callada, denuncia. Muy buenos días amigos y amigas uvexanas. El día de hoy estamos haciendo un llamado muy especial para todos nosotros, sobre todo los hombres, para que cuidemos y valoremos el trabajo de las mujeres. Estamos haciendo una campaña del no maltrato y el no maltrato simplemente no es pegarles, sino de pronto maltratarlas psicológicamente, hablarles feo y una cantidad de cosas. Entonces invitamos para que las cuidemos, para que llenemos su vida de amor, de felicidad. Ellas son una rosa, una flor hermosa que debemos cuidar mucho. Tenemos que exaltar también el trabajo de ellas en la oficina, en el hogar, en todos los ámbitos. Y es por ellas que es el motor de nuestra vida. Así que asimismo, entonces, el día de hoy estamos haciendo la invitación para que las cuidemos, para que las sabemos y valoremos mucho su trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero enviar este mensaje muy especial desde la Escuela de Música, de donde hacemos por flor, de donde recibimos todo el apoyo de nuestras mujeres, de nuestras mamitas, de nuestras alumnas, de nuestras hijas. Así que bueno, este mensaje es muy especial para que las tratemos con mucho amor, para que no tengamos ni el mínimo de violencia con ellas, ni el valor, ni el físico. Siempre entendiendo que desde la base del diálogo se pueden lograr muchísimos cambios. Es muy importante que nosotros, los seres humanos, entendamos que no solo a las mujeres, sino también a todos, los niños, adultos, siempre lo que hagamos con amor y lo que tratemos con amor y todo mensaje que de nuestra boca salga, que sea con amor, va a ser un mensaje que edifique, que construya. Así que la invitación muy especial a tratar a nuestras mujeres con mucho amor. Y bueno, les hice una coplita muy especial. Cuidemos nuestras mujeres, brindémosles nuestro amor, paremos con la violencia en nombre de mi folclor. La violencia no solo se refleja con vueltas, también con palabras, no a la violencia de la mujer. Gritar, humillar, maltratar, discriminar, eso no es cuestión de hombres. Hoy queremos resaltar y oponernos al maltrato hacia las mujeres, ya que vemos que últimamente se está incrementando estas circunstancias. Recordemos que la mujer es vida, amor, esperanza para el mundo. Hoy yo me uno a esta campaña y digo no a la violencia contra la mujer. Muy buenas tardes. Hoy estamos conmemorando el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Sugiero a todas las mujeres que denuncien cualquier maltrato, ya sea físico, verbal o psicológico. Denuncie cualquier cosa. Como miembro del Consejo Municipal de Huerza, hoy 25 de noviembre quiero extenderme un saludo muy especial a todas las mujeres, teniendo en cuenta que se celebra o se conmemora el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces la invitación especial a todas las mujeres es a que denuncien cualquier tipo de maltrato que estén viviendo o sufriendo a diario. Recuerden que el maltrato no es solamente físico, también hay maltrato verbal, sexual, psicológico. La invitación es a que no soporten ningún tipo de maltrato y que hagan valer sus derechos como las mujeres hermosas que son. Gracias. Como integrante de la Comisión para la Equidad de la Mujer, invito a todas las mujeres, no solo del municipio de Lucha, sino de todo Colombia a que digan no a la violencia contra la mujer. Hoy estamos celebrando precisamente el día de la no violencia contra la mujer y a todos los hombres también invitarlos a que las amemos, las queramos, las respetemos y que las consientamos todos los días a ese ser tan maravilloso. Mujeres, denunchen. No permiten que las maltraten. Ustedes no están solas.